Este año el Festival de Carros de Rodillos llega a su versión número 25. El tradicional evento, que tendrá un recorrido de 14 kilómetros, espera la presencia de más de 3.000 participantes. Una cantidad de carros que se construyen desde la creatividad de la gente, con las manos de la gente, y es lo que hace que el festival sea un evento netamente de ciudad. Para quienes no han realizado su inscripción o aún no han reclamado la acreditación, el INDER dispondrá de una nueva fecha para el evento. El próximo 16 de octubre estaremos de 4 de la tarde a 7 de la noche en el INDER para que hagan su acreditación. Además de los carros de rodillos, ese día también habrá deportes de adrenalina sobre ruedas. La cita será este domingo 26 de octubre en el estadio El Sillotero, en Santa Elena, desde las 6 de la mañana. Aquí vamos a contar con modalidades como el Street Lounge, el Gravity Bike, el Lombor, los de patinaje de descenso, triciclos de derrape, y van a estar con nosotros al lado de los carros de rodillos. El recorrido terminará en el sector de Loyola, en Buenos Aires. Se terminarán los carros más creativos y los mejores disfraces. Y como todos los años, usted podrá disfrutar del festival a través de la señal de telemedia.